Yo soy Felipe Verdugo Y les contaré un poco de mi historia No nací pa' esta madre, cabrón Como dice la canción No nací pa' por... Y en una noche Se me complicó todo Yo voy por ahí a la noche ¿Me vas a dejar abajo? ¿Sabes que yo siempre estoy contigo? Ah, yo no sé para qué te hago caso No, no, no sé para qué te hago caso Aperto por 80 de εfem ¿Fuera buena? ¿Y mis paisanas qué? ¿Ya están con usted? Yo ya tengo la feria. Bro, tú no te preocupes. Sí, me quieres tener un hijo. ¿Qué pasa, muñeco? Ya voy de salida. No, güey, aquí estamos afuera de tu casa. Abre. ¡Ya se te va a hacer verla! ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada! ¡No eres feliz de verte! Todo en esta vida se perdona, menos la traición.